Música Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 11 de diciembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad al Papa San Damaso. Su nombre significa domador. Nació en Roma por el año 304. Desde el primer momento quiso ser sacerdote y para ello se preparó lo mejor que pudo. Fue elegido Papa por mayoría de votos en el año 366. Era un hombre puro elegido para una iglesia que debía ser pura. Desde muy joven, su lectura preferida era la Biblia y las actas de los mártires. Entre sus aportes se encuentran que introdujo en las oraciones el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Procuró que los obispos de todas las naciones reconocieran al Pontífice de Roma como obispo más importante del mundo. Y en cuanto a los motivos bíblicos patrísticos del celibato clerical, influyó en otros papas y teólogos del siglo IV y V en el desarrollo de esta ley esclesiástica en Occidente. Fue un defensor de la fe católica en época de graves y múltiples peligros. Construyó la Basílica de San Sebastián y una capella en el Vaticano en honor a San Pedro. Se destaca por ser una de las figuras que más contribuyó a la evolución del papado. San Damaso fue quien encomendó a San Jerónimo la traducción oficial de la Sagrada Escritura en latín. Murió el 11 de diciembre del año 384. Queridos hermanos y hermanas, que como el Papa San Damaso podamos profesar y defender la fe de tu iglesia en todo momento custodiada por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos